La plataforma Moodle es básicamente el sistema de enseñanza más popular del mundo. Ha sido creada por Martín Dougiamas y es ideal para desarrollar entornos virtuales en donde profesores crean aulas para impartir conocimientos a sus alumnos. Todo de manera online. Este tipo de sistemas también son conocidos como entornos virtuales de aprendizaje, que es como lo van a ver generalmente en la página del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. ¿Para qué sirve Moodle y por qué es tan útil? Bueno, Moodle se pensó para aquellos profesores que deseaban y necesitaban crear espacios online de enseñanza. A través de la plataforma se pueden administrar y llevar a cabo diversas acciones como si se estuviera en un instituto. La plataforma puede ser herramientas que favorecen el aprendizaje online. Estas herramientas son la gestión de usuarios y diversos accesos, tener a mano recursos y actividades, hacer un seguimiento de los alumnos y sus tareas, hacer evaluaciones, comunicarte las veces que necesites con los participantes, ya sean alumnos o profesores, y crear espacios colaborativos para aprender en grupo de manera virtual. Esto se refiere a los foros, que ya vamos a ver más adelante, que nos permiten realizar debates dentro del mismo curso sobre temas determinados. Por otra parte, vamos a ver cómo ingresar al aula virtual del Consejo de Médicos. Desde la página de cmpc.org.ar vamos a tener dos formas de ingresar. La primera, a través del botón de Campos Virtual, arriba a la derecha, y la segunda, desde la imagen de la notebook, que está aquí abajo, hacemos clic en el botón de acceder, y vamos a ir a repaginar el entorno virtual de aprendizaje. Ahora sí, vamos a ingresar al campus virtual, por una de las dos formas que recién explicábamos. Haciendo clic en acceder aquí, vamos a ir a lo que es el campus virtual, o la página que nos lleva al ingreso al aula virtual. Esta nos va a mostrar la página principal, que nos va a mostrar todos los cursos habilitados, que tiene actualmente el Consejo de Médicos, y para poder ingresar como alumnos, tenemos aquí arriba a la derecha, donde dice, usted no se ha identificado, el link de acceder. Hacemos clic en acceder, y vamos a utilizar el nombre de usuario, y contraseña que nos brindaron, cuando nos matricularon, en el campus virtual. Cabe aclarar que el campus virtual, tiene un usuario y contraseña, distintos a la autogestión. No son lo mismo, son plataformas distintas, y las personas que nos dan acceso al campus virtual, son las de la Secretaría de Educación Médica, a distancia que tiene el Consejo de Médicos. Hacemos clic en acceder, y nos va a mostrar nuestra área personal, del campus. Aquí vamos a ver tres partes importantes, lo que es la navegación, aquí a la izquierda, que nos va a permitir ir a las distintas partes del sitio, un resumen de nuestros cursos, en mi caso, tengo solo el de jerarquización, actualización, en medicina interna, y luego tenemos lo que son archivos privados, calendario, y próximos eventos. En lo que es archivos privados, podemos gestionar estos archivos, que nos permiten guardar archivos, ya sea como borradores, o los archivos que vamos subiendo, a las tareas que entregamos, desde esta gestión. Vamos aquí, podemos elegir para subir un archivo, la URL de descarga, y se descargaría a nuestros archivos privados. ¿Sí? Podemos elegir para subir un archivo, seleccionamos el archivo, que buscamos, por ejemplo, diagnóstico de hipertensión arterial, vamos a abrir, elegimos el nombre, así, y lo subimos. Esperamos un momento, hasta que se termine de subir, y ya va a quedar guardado, en nuestros archivos privados. ¿Sí? Estos mismos archivos, después los podemos utilizar, ya sea para descargarlos, cuando cambiamos de computadora, una vez que ingresamos a la aula virtual, van a estar disponibles. O, cuando en el mismo curso, tengamos que hacer una entrega, lo podemos tomar desde aquí mismo, al archivo, para hacer la entrega de la evaluación. Aquí guardamos los cambios, y ya nos muestra, los nuevos archivos, que recién subimos. Si quisiéramos descargarlos, para verlos, hacemos clic en cualquiera de ellos, por ejemplo, estadísticas, se descarga, y si lo abrimos, tenemos aquí, el archivo que tenemos guardado. ¿Sí? Ahora vamos a cerrar, y vamos a lo que es el calendario. El calendario nos muestra, las actividades del curso, al que estamos matriculados, resaltadas en rosa, en recuadro rosa. Esto nos permite ver claramente, cuáles son las próximas actividades, las que ya pasaron. Por ejemplo, si tocamos en alguna de ellas, vamos a ver, que se cerró una evaluación, e incluso podemos ir directamente, a la evaluación, si quisiéramos ver, algún detalle más. ¿Sí? Bien, ahora vamos a volver, con nuestra, ruta de navegación, que tenemos aquí, este es un útil, para volver hacia atrás, directamente, a un área en la que estábamos, volvemos a lo que es, el área personal, y seguimos viendo, el calendario aquí, y ahora los próximos eventos. Estos próximos eventos, son los que están, a partir de la fecha de hoy, en este caso, 23 de noviembre, lo que sigue sería, un cierre de evaluación, el miércoles primero de diciembre, y otro, el nueve de diciembre. También lo podemos ver aquí, en el calendario, si avanzamos un mes, tenemos el del primero de diciembre, y el del nueve, y aquí hay otro, el veintisiete. ¿Sí? Este es bastante útil, para saber, que es lo que, está por venir, en el curso. Bueno, aquí vamos a ver entonces, ya, el curso propiamente dicho, si tocamos aquí, nos va a aparecer, la navegación, del curso, para ir directamente, a un módulo, sin tener que hacer, tanto scroll hacia abajo, se puede hacer bastante largo, dependiendo de la cantidad, de material que tenga, cada curso, y lo primero, que vamos a tener, en la mayoría, de los cursos, es el área general, donde va a estar, el resumen del curso, el programa académico, especificando, los temas, de cada módulo, aquí como vemos, tenemos, un icono, con una especie, de mundo, eso es, que es una página, o un URL, que nos lleva, hacia otro sitio, a veces, a veces puede estar, dentro del, incrustada, dentro de, la página de Moodle, y a veces, se abre como una pestaña nueva, en el navegador, ¿si? acá como ven, si bien está dentro del, Moodle, es una página, del, el CMPC, aquí van a ver, los detalles, del curso, como el, monto, del mismo, la fecha de inicio, fin, cronogramas, etcétera, vamos a volver al curso, con nuestra, ruta de navegación, así vamos más directo, luego tenemos un icono, que es de un PDF, claramente, esto descargaría un PDF, y lo tendríamos que ver, en una CROAD READER, y luego tenemos estos, íconos, que son como de mensajes, estos son los famosos foros, que tiene la plataforma, que nos permite, debatir, ciertos temas, entre los participantes del curso, en este caso, el de novedades, que la mayoría de los cursos lo tienen, es el que utilizan, tanto los profesores, como las secretarias, de educación médica continua, para dar información, sobre el curso, en este caso, por ejemplo, hay exámenes, encuentros vía Zoom, todo se va, agregando, a este foro, si, y cualquiera puede, agregar algún nuevo tema de debate, haciendo clic, en el botón, añadir nuevo tema, esto nos permite, agregar un título, un mensaje, y lo enviamos al foro, si, una vez que, lo hemos enviado al foro, va a aparecer aquí mismo, en esta lista, si recibimos, algún tipo de respuesta, lo vamos a ver, notificado, en esta campanita, que está acá, arriba a la derecha, de notificaciones, ahí vamos a saber, que, nos han, dado algún tipo de respuesta, al, al debate, que iniciamos, en ese foro, bien, volvemos al curso, vamos a tener, otros dos foros, que agregó, específicamente, este curso, de discusión, de casos clínicos, y otro, social y de consultas, luego tenemos, la introducción, en este caso, seguimos teniendo, links, de url, que nos llevan, otras páginas, o videos, por ejemplo, este seguramente, es otro video, vamos a ver, bien, en este caso, un video de youtube, incrustado en la página, ahora vamos a volver, el curso, y tenemos, por ejemplo, el módulo 1, con más, urls, ok, otro pdf, y aquí tenemos, por ejemplo, lo que es, una tarea, que es la entrega, de un caso clínico, y una evaluación, sobre la insuficiencia, cardíaca, si por ejemplo, hacemos clic, en el caso clínico, para entregar, una tarea, bueno, vamos a ver que, hay un poco de información, las preguntas, y luego aquí, está, el botón de agregar entrega, si, hacemos clic ahí, cuando ya tenemos la respuesta, cargada, en un archivo de word, o de texto, o de texto, de cualquier tipo, esto nos permite, cargar el archivo, que puede ser, que lo tengamos guardado, en nuestra computadora, o que lo hayamos guardado, previamente, en nuestros, archivos, personales, o privados, aquí están, los, archivos privados, de los que recién hablábamos, por ejemplo, podemos subir, alguno de estos, los seleccionamos, y los subimos, en general, estos archivos, para las entregas de tareas, suelen tener un máximo, de un mega, si, por eso hay que tener en cuenta, que, no se pueden hacer muy grandes, ya que son solamente, para texto, si podemos guardar los cambios, va a quedar guardada, la entrega, ahora si, como ven, está enviado, para calificar, una vez que el, profesor, califique, esta tarea, nos va a devolver, una nota, o tal vez, un, unas correcciones, que debamos hacer, entonces, podemos volver, a cargar, o a editar la entrega, entonces, hacemos clic, en editar entrega, y cargamos uno nuevo, podemos, tomar el anterior, ahorrarlo, para evitar confusiones, y cargamos, un nuevo, archivo, si, por ejemplo, suponemos que esta es la versión 2, de la entrega, seleccionamos, y lo cargamos, guardamos los cambios, y ahí se queda hecha, la nueva entrega, de acuerdo, vamos a continuar ahora, con lo que sería, una evaluación, por ejemplo, esta de aquí, ingresamos, tenemos, para continuar, un último intento, porque yo ya había iniciado, alguna vez, no diría, iniciar el intento, del cuestionario, y aquí vemos, que tenemos, cinco preguntas, por las que podemos, navegar, de este panel, de navegación, directamente, podemos, saltearlas, leerlas todas, volverlas a veces, que sea necesario, incluso, podemos marcar, las preguntas, por si después, queremos revisarlas, si, cuando las marcamos, aparece, con un, triangulito rojo, en la parte superior, donde ya sabemos, que ya, había algo que revisar, volvemos, las desmarcamos, respondemos, y vamos, a la siguiente pregunta, vamos a responderlas a todas, y vamos a terminar, el intento, muy probablemente, mi nota, sea cero, pero bueno, a los fines, de explicar, cómo funciona, el cuestionario, nos va a servir, bien, ven, aquí está, terminar el intento, lo terminamos, nos va a decir, que tenemos, respuestas guardadas, para todas las preguntas, si hacemos clic, en cualquiera de ellas, nos va a llevar a la pregunta, o aquí mismo, si hacemos clic, en cualquiera de estas, nos va a llegar a la pregunta, del cuestionario, que indiquemos, y aquí, tenemos enviar todo, y terminar, cuando hacemos clic aquí, ahora sí, la plataforma, automáticamente, va a corregir, el examen, bueno, despegué, a una sola, de todas las preguntas, y como ven, aquí hay un, una retroalimentación, de la evaluación, donde nos indica, las respuestas incorrectas, o correctas, que nosotros marcamos, si, ahí se van viendo, bueno, justo la última, es la respuesta correcta, aquí, finalizamos la revisión, y de acuerdo, a la cantidad, de intentos permitidos, que tenga, esta evaluación, nosotros, podemos, reintentar el cuestionario, una vez más, si, acá nos dice, si fue aprobado o no, la calificación, final que tuvimos, y eso sería todo, en parte, de las evaluaciones, si, ahora vamos a volver, el curso, en cuanto a, tipos de recursos, actividades, en resumen, son esos, digamos, tenemos las URL, que nos llevan, una página, ya sea, con una pestaña nueva, o incrustada, dentro, de la plataforma, pero, es una página externa, luego tenemos, las evaluaciones, o exámenes, que son esos, cuestionarios, múltiple choice, tenemos, la descarga de archivos, ya sea, de PDF, debería haber algún otro, PowerPoint, por ejemplo, y luego tenemos, bueno, este que es, aparentemente de video, vamos a ver, de que se trata este, si, si viene aparentemente de video, es un not de YouTube, si, bueno, ahora vamos a ver, en el panel de navegación, de la izquierda, otras opciones que tenemos, por ejemplo, la de calificaciones, esto nos va a mostrar, nuestras calificaciones, en el curso, aquí vamos a ver, todas las evaluaciones, ya sea como tareas, o cuestionarios, la calificación, que tuvimos, en el rango, que se califica, el porcentaje, y abajo de todo, el total, del curso, si, ahora vamos a volver, al curso, y ahora vamos a ver, que a la derecha, tenemos, una barra, de búsqueda, esto para buscar, en los focos, es bastante útil, ya que podemos buscar, algún tema, que, querramos saber, si hay algún tipo, de debate, por ejemplo, examen, vamos a ver, si hubo algún tipo, de cuestiones, con respecto, a los exámenes, y, si, nos muestra, bueno, se ve que todos, los mensajes, que hubo, con respecto, a los exámenes, la mayoría son de novedades, por lo tanto, son de información, están aquí, agregados, es una forma, bastante práctica, para buscar, información, dentro del, mismo, curso, que se haya debatido, dentro de los foros, luego tenemos, los próximos eventos, muy parecidos, a lo que veíamos antes, en este caso, son los cierres, de las evaluaciones, y actividad reciente, por ejemplo, yo que, clarece una tarea, el envío de una tarea, para el caso clínico, del módulo 2, también aquí, aparecería, por ejemplo, si hubo, nuevo material agregado, por parte del profesor, al curso, también aparecería ahí, entonces ya sabemos, que en el módulo, tal, se agregó, nueva información, podemos ir directamente, a ver, de qué se trata, luego tenemos, el área, del perfil, donde podemos, ver nuestros, aquí, donde dice, editar perfil, podemos ver, datos nuestros, personales, lo que sería, nuestro nombre, dirección de correo, y cualquier otro tipo, de descripción, que quisiésemos, agregar, incluso, podemos agregar, una imagen, de perfil, lo podemos hacer aquí, después tenemos acceso, directo a las calificaciones, que fue lo que vimos recién, y los mensajes, directos, estos mensajes directos, se los podemos realizar, a cualquier persona, dentro del curso, por ejemplo, si quisiéramos, enviar un mensaje directo, al director, del curso, buscamos por su nombre, aquí nos aparece, y podríamos escribirle, aquí mismo, como en un chat privado, al profesor de curso, si, nosotros lo enviamos, y a él le va a aparecer, en las notificaciones, en lo que es, el icono del mensaje, como que tiene, un nuevo mensaje, de nuestra parte, cuando él ingrese, al aula virtual, y lo vea, va a poder contestarnos, por este mismo, medio, lo que le hayamos preguntado, vamos a volver, al área personal, y vamos a hacer, lo que generalmente sucede, es que nos olvidamos, de la contraseña, porque no la creamos nosotros, entonces, lo que hacemos, es cerrar la sesión, y vamos a ver, qué pasa, cuando nos olvidamos, la contraseña, bueno, vamos a acceder, en general, nos vamos a acordar, del usuario, pero también podemos, buscarlo, por nuestra dirección, de mail, o por usuario, yo que me acuerdo, del usuario, voy a buscar, por mi usuario, y ahí me va a indicar, que, se envió mi mail, con instrucciones, para confirmar, y completar, el cambio de contraseña, entonces, voy a ir a mi correo electrónico, vamos a buscar, aquí está, campus virtual, solicitud de restablecimiento, de contraseña, abro el mail, y aquí me da, una dirección, de internet, para realizar el cambio, en este caso, a mí no se me muestra, para clicar, de forma directa, entonces, lo que hago, es marcar toda la dirección, botón derecho, del mouse, sobre lo que está marcado, y elegir la opción, de ir a, y me muestra la dirección, hacemos clic ahí, y vamos a la dirección, que nos dice ahí, bien, aquí ya estamos, para hacer el cambio, de contraseña, ingresamos, la contraseña, nueva, dos veces, ponemos, guardar cambios, y ya nos debería, dejar ingresar, al campo, si, ya entramos, como Ricardo, Augusto Pardo, tenemos, nuestro curso, como antes, ingresamos, y ya estamos listos, para continuar, bueno, eso ha sido todo, con respecto, al punto de vista, de un estudiante, de cómo utilizar, el campo virtual, de manera, más eficiente.